Hola, 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 ¿cómo estás? Mal, después déjame vendido por el otro día. ¿Vendido? Yo jamás te vendería, ¿de qué hablas? Yo jamás, 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 jamás sería capaz de lastimar a alguien en este mundo tan intenso que tiene tanta maldad y luego yo traer más maldad a las personas a las que quiero como tú, pinky amigo. ¿Sabes qué te digo? ¿Qué? Que esta casa se puede destruir en un minuto si no lo coges y me pides perdón. O sea, ¿cómo? Por hacérmelo del otro día, por darme beso y decirle que yo te lo di. Yo nunca te di ningún beso, trastornado. Te reviento la casa, Ari, te la reviento, te la reviento. ¿Tú te atreves a tocar alguna pizca o algún bloque de mis como 300 bloques rosas que puse aquí? Y créeme, imantado, vas a querer salirte de este pueblo porque no vas a dejar de llorar como una perra porque te voy a arruinar la puta vida, ¿escuchaste? Te voy a matar. ¡Atrévete, perra! ¿Ahora qué? ¡Mi pierna! Ayúdame, yo nunca le haría daño a nadie, era una broma. Pídeme perdón, si no, atenta a las consecuencias. Es que no creo que merezcas un perdón. Ay, tú me lastimaste a mí. Pero yo no te lastimé, si fuiste tú la que robaste el besito. Me estás haciendo sentir culpable ahora mismo, no llores, por favor. Ha llegado tu momento. ¿Qué momento? ¿Pero por qué rompes mi puerta? Ven, bésame, agárrame. ¡No! ¿Qué te pasa? ¿Qué mierda te pasa? ¡Qué pinche loco! ¡Quítate, simio! ¡Dame un beso! ¡Ayúdame! ¡Pero por qué me quieras! ¡Qué asco, qué asco! ¡Qué te pasa! ¡Toma una flor! ¡Guácale, tú! ¡Toma una flor! Si quieres, te doy otra. La roba a policía. ¡Pítese! ¡Mira lo que haces! ¡Oye, eres un guarro! ¿Cómo le robas un beso a mi hermana? ¡Aguerro! ¡Guerro! ¡Aguerro! 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 Pero qué poca gente dice aquí. Gracias, Ari, por ser sincera. Ampeter, no te acoluciones. Que a Ari le gusta todo lo que esté por encima de las cucarasas. Me gusta Carrera, me gusta Juan y me gustas tal vez tú. Y tal vez un poquito inmantado. Pero eres mi hermano. Ver aquí, un beso. ¡Adiós! ¡No! Ari, pero es que yo no sé cuál es tu rollo. Te lias con todo. ¿Y qué tiene? Me siento deseada. Quiero decir una cosa aquí delante de todo el mundo. Ari, Gameplay y Ampeter se han besado. Y están casi juntos. ¿Cómo? ¿Qué? 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 ¡No! ¿Cómo? ¡Ari! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡No! ¿Cómo? ¡Pero chita! Ari, a ver, yo soy amigo de Ampeter. Ampeter me lo ha dicho, eh. Ampeter y Ari. A mí me lo ha dicho Ampeter. Todos fuera de la mesa y ahora he echado. Eh, Juan, disfrútalo. Fuera, Rebón. ¡Para! ¡Primero Carrera y ahora él! ¡No lloren, no lloren! ¡No! ¡No, no, no! ¡Tarrua, matar! ¡Mátame! ¡Lo mato! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No va a matar! ¡No estás, hijo de puta! ¡No va a matar! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no lo maten! ¡No maten, no maten! ¡No maten, no maten! ¡No maten! conmigo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Ustedes creen que yo debería terminar con él? O sea, siendo feliz y darnos besos. Yo creo que sí. Yo creo que sí, Ari. A ver, ¿tú por qué crees que sí? ¿Tú por qué crees que no? ¿Con Ann Peter? No, con Juan. No, con Juan. Es que el problema es que me gustan todos. Es que me gustaría vivir la vida con Juan, con Carrera, con Ann Peter, con Imantado. ¡Ahí va, ahí va! ¿Y con Dani Repp, Ari, por curiosidad? Dani Repp nunca me ha tirado la caña. Pero si quieres, sí. ¡No, no! ¡Papá Noel no puede tener novia! ¡Ay, claro que sí! ¡Papá Noel no puede tener novia! ¡Papá Noel no puede tener novia! ¡Tiene mucho trabajo! ¿Ya podría ser tu mamá Noel, Dani? Ok, hija. ¡Wow! Han pasado muchos días, muchas semanas, mucho tiempo desde que te conozco y es que cuando pienso en ti, pienso también en el dolor que llevo dentro de mi corazón. De todo el tema que pasó con lo de Rubín. Pero Rubín ya no está y ya no es un problema. Exacto. Entonces quiero darme la oportunidad de ser feliz contigo. Entonces sí. Mi respuesta es que sí quiero casarme contigo, empezar de nuevo y olvidarnos de todo el mundo. Entrás, entrás, entrás. Quebrarlo. ¿Nos vamos a casar entonces? ¡Nos vamos a casar! ¡Sí, vamos a casarnos! ¡Amigos, me voy a casar! ¡Sí, vamos a casarnos! ¡Sí, vamos a casarnos! ¡Sí, vamos a casarnos! ¡Viva, vamos a casarnos! ¡Viva, vamos a casarnos! ¡Viva, vamos a casarnos! ¡Viva, vamos a casarnos! ¿Te parece si nos casamos mañana? ¿Cómo que falsa? Ok, ¿podemos hacer una cosa antes? Dímelo. Mañana en mi caso me voy a hacer el último beso. ¡Hala! 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 Me ha entrado cosquilla en el ano. ¿Eso qué significa? Sí, he sentido eso. ¿Eso qué significa? ¿Amores? ¿Qué te va...? ¡Ay, ay! ¡Ay! Creo que tenemos que irnos. Sí, amor. ¡Amor! ¡Está sangrando! ¡No, voy a salvarte! ¡Ah! Tranquilo, tranquilo. Yo te voy a proteger toda la vida. Ok, entonces... Entonces... ¡Gracias, te quiero! ¡Ah! ¡No! ¡Cachame! ¡Ivan todos! ¡Ahí voy otra vez! ¡Ivan todos! ¡Ay! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy a darme! ¡Ivan todos! ¡Ayuda! ¡Hola, estoy aquí, ayuda! Antes de irnos, quiero que sepan que todos están invitados a la boda. ¡Nos suba la polla! ¡Nos suba la polla! ¡Nos suba la polla! ¡Qué beso! ¡Por la puta, Piazo! Estamos muy contentos de invitarlos a todos, porque todos son como parte de la familia. ¿Dónde vas a la boda? ¡Me lo meto en el culo la boda! Básicamente, Shena nos ha expulsado de allí y los chamanes nos han traído a este nuevo pueblo para buscar refugio. Pero es que tú has caído mal. Todos hemos caído del cielo, hemos caído bien, pero es que tú te has golpeado la cabeza. Madre mía, qué susto. Tuve una pesadilla muy extraña. Todo era muy diferente y estábamos en el cielo. Venga, levántate, levántate ya que nos están esperando. A ver qué nos tienen que contar los chamanes. Amigos, ahora sí. Bienvenidos a la segunda temporada de Tortilla Land. ¿Qué pasó? Ha sido un sueño de Thorman. No ha ocurrido nunca. Cuando Shena nos expulsó, caímos y él se golpeó la cabeza y la última semana se la ha imaginado Thorman. Ha sido una pesadilla de Thorman. ¿What? ¿Y eso? Esta zona me gusta. Es muy de colores rosas. Aquí hay una casa. Al igual me la puedo quedar. Qué bonita se ve la casa. Sí, voy a poner casa de Ari. Hola, bienvenidos a mi casa. Sí, esta es mi casa. Esto no tiene pinta de ser tu casa para nada. Mira, lee el cartel de allá. Esto, tu casa, nada. ¿Pero por qué tienes un cura? Está dormido. Es mi novio. ¡Viva la verga! ¡Más un sacerdote de la Santa Iglesia Católica! ¡What the fuck! Ha muerto al sumo pontífice. ¡Solo vinieron a robar! Víjole, pero ¿qué? Tengo que decirte algo. Te ves bien. Gracias, pero... Soy enojada contigo. Adiós. ¿Por qué estás enojada? Porque te casaste con Rubí, tonto. Voy a seguir investigando. Adiós, Juan. Bye. Oye. Dime. Te ves bien. Gracias. Tú también. Ok. Adiós. Tú te ves muy bien. ¿Ok? Ok. Gracias. Qué imbécil. Oye. Dime. ¿Qué vas a hacer al rato? Seguir buscando tal vez dónde quiero vivir. Estoy viendo opciones. ¿Y tú? Yo también. Ok. Ahí hablamos. Bye. Te ves muy bien. Quiero robarme. ¡Ah! 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 ¡Qué puta perra! ¡Qué asco! ¡Virga! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ew! 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 ¡Me envenena! ¡Ay! ¡Ayuda! 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 ¡Ay! ¡Ayúdenme! ¡Ay! ¡Acá vengo aquí la perra! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Ay, adiós! ¡Ay, adiós! Esta rosa ignorada. ¿Puede cerrar tus ojos un segundo? Eh... Ok. ¿Ahí? Listo. Ábrelos. Ábrelos, ábrelos. ¡Ah! Te traje este pequeño detalle. ¿El pequeño detalle eres tú? No, no, no. Las flores, las flores. Eso es muy lindo. Muchas gracias. ¿No tienes cama? Para ver algo en la tele. No, tendría que ir a tu casa para acostarme en la cama. Ven, ven, vamos. A ver. ¿Me vas a presentar tu casa? Sí, vente. Adiós, abejitas. ¡Mira! ¿Qué? Un monito. Un monito, monito, monito. ¡Ah! ¡Qué bonito! Se parece a ti, lo quiero. ¿Dónde quedó? ¡Eh! Acá, 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 acá. ¡Ay! ¡No! ¡Juan, qué verga! ¡Te están atacando! ¡A la verga! ¡Ataca, ataca, ataca! ¡Claro! ¡A la verga, cómo rompe! ¡Colpenlo! ¡A la verga! Nos vemos luego. Ya te me he prestado la vela. Me besaste. Adiós. ¡Adiós! ¡Me llevo la vela! ¡Adiós! ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! Tengo un cabello de Juan. Tengo un cabello de Juan y tengo una vela negra. Creo que tengo lo necesario para hacer un amarre. ¡Bien! 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 ¡Gracias!